Amigos, y antes de ver esta divertida broma los invito a suscribirse, a dejar un like y activar la campanita para no perderse las siguientes bromas. Amigos televidentes, ¿qué creen? Nos venimos a Plaza La Mate a hacerle una pequeña broma a nuestro inquilino. Pero mejor no le digo más, acompáñenos a ver la reacción, ¿sí o no, parcero? Así es, listo. Buenas. Buenas. Gente, te vengo a malestar. ¿Qué digo? ¿Tú este reloj? ¿Te lo compré la vez pasada? Yo no vengo de vender el reloj. ¿Esta es bien? No, yo no vengo de esa. Ahí está, te compré ese reloj acá. Fíjate que es que no le gustó a mi esposa, entonces te lo vengo a devolver. Yo no vengo de vender el reloj, papá. Tal vez otra persona, pues vuelvo a buscarlo, donde compraste. No, aquí fue donde lo compré. ¿Cómo? ¿Cómo me voy a equivocar? ¿Cómo me voy a equivocar de tu cara? No, es que el reloj no vende, papá. De hecho, te pregunté por este, mira, por este, por este, por este, 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 ¿ves? Por el dual, te dije, mira. Pero el reloj no vende, papá. Devolveme el m150, es que no lo quiero. ¿Cómo lo voy a vender yo unas cosas? Lo siento, lo siento. ¿Cómo te voy a vender si no es mi producto y no es esa marca? Pues lo siento, no, 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 yo te lo compré acá, yo estoy seguro que eras vos y así es que me devolví mi dinero. ¿Y por qué? ¿Por qué me dijiste usted que yo sé? ¿Con qué le costó usted si yo sé? Porque te pregunté por este, por este. ¿Cómo usted le costó a usted que te voy a decir una cosa? ¿Viene usted a joder las cosas? No. ¿Usted? Es que no usted está jodido. ¿No? ¿Por qué me está diciendo por qué le costó a usted las cosas? Aquí, aquí compré. ¿Por qué aquí lo compré? Yo necesito mi dinero 150, ¿me lo devolvés? No, ¿cómo se? No sé, me lo devolvés. ¿Cómo vas a vender? Yo no comí, yo no comré el reloj. Toma. Toma. ¿Cómo vas a tomar que no es mí el reloj? Toma. ¿Cómo vas a tomar? ¿Cómo vas a tomar yo si no es mí el reloj, señor? Es decir, usted está haciendo cosas que no debe ser. Devolvé. ¿Devolvé qué? ¿Sabes qué? Voy a amar a mi gente. Es que no, papá. Voy a amar a mi gente. Yo no te... ¿Vos? Yo no te compré. ¿Te llamaba a mi chico? ¿Vos? Salud. ¿Vení? Vení, mira. Aquí compré el reloj. Mira, aquí está. Simón, aquí está. ¿Quién lo mandó? Ahí está. ¿Quién lo mandó? Toma. ¿Sabes qué? Voy a amar a otro. Agárralo. Aquí te lo voy a dejar. Voy a amar a tu chico. Aguanta, dice que aquí compré el reloj. ¿Cuál? Ese es. ¿Pero usted vende de esos? Sí, pero conmigo no compró, papá. Ah, ¿sabes una cosa? Mejor, carlarnos una sonrisita para la cámara. Mira con cariño. Es una broma. Es una broma. No, 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 no. La mira cada día más cerca de usted.